Vamos todavía, hija. Muchachos, mirá. Once meses, mano a mano. Vamos, hija querida. Qué lindo, che. Cachorrita, loco. Qué grande, hija, mirá. Mano a mano, loco. Pensé que la habían cuevado acá arriba. Allá viene el otro chico. Muy bien, mamá. Qué alegría, loco. Una libre, mano a mano. Once meses. Qué grande. Qué lindo, loco. Estoy muy contento. Muy bien, hija. Muy bien, mamá. Muy bien, mamá. Muy bien.